Este 2024, Puebla Capital enfrentará cinco olas de calor de marzo hasta junio. Estas olas de calor se caracterizan por temperaturas que oscilarán entre los 27 y 34 grados Celsius. Ante esta situación, poblanos ya consideran algunas medidas preventivas. Pues no exponernos mucho al sol, usar lo que son gorra y protector solar, al igual que tomar mucha agua. Pues igual proteger a los niños y lo que son los adultos mayores, que son los que más persisten el calor en estos tiempos. Bueno, yo creo más que nada hidratándose, ¿no? Y ahorita usar un poquito la gorra o un paraguas, porque sí está muy fuerte. En este mes de marzo se esperan temperaturas de 27 a 32 grados, en abril de 29 a 34 grados, y dos eventos similares se esperan en mayo, con la última ola prevista para junio, informó la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. Con imágenes de Kevin Lizana, Manu Águila, Fuerza Informativa Azteca.